Luego de las recomendaciones recibidas en el transcurso de la semana anterior, durante una reunión efectuada en la gobernación de la provincia, el gobierno parroquial de Tonchihue inició este lunes con los trabajos de limpieza en algunos sitios de riesgos, iniciando por un remanente manglar ubicado en un estero que desemboca en el río Tonchihue y que conlinda con el barrio El Centenario. Aparte de ser un sitio de riesgo, era una cosa que está dando malos olores por la retención de agua que hay, lodo podrido, incluso los moradores vecinos del sector y vecinos de otros sectores, de otros barrios, creo que vienen y depositan basuras aquí y estaba completamente obstruido, no le permitía la salida de las aguas. La presidenta del gobierno parroquial, querida Holguín, dijo que por eso se tomó la decisión contratando jornaleros entendidos en el tema. Nosotros contamos con una partida para jornaleros y he hecho uso de esa partida para hacer este trabajo como se tiene que hacer, esto había que contratar personas entendidas, son señores que se dedican y por eso lo están haciendo, porque esto no podemos hacer de minga, esto no es de minga, este tipo de trabajo es un tipo de trabajo donde se tiene que contratar personas incluso que sepan de cómo hacer un río, porque aparte de eso se está haciendo derrame de las plantas, están demasiado salidas, están crecidas, nunca se los ha podado. Y por ello se intensificaban los trabajos en este lugar, para despejar el estero y evitar complicaciones en la temporada invernal que se está anunciando. Lo que pretendemos es limpiar manualmente desde dentro del río, sacar todos los escuros que hay, limpiar un poco ese lodo que está podrido y poderle darle la salida que tienen que tener las aguas de este sector. Es muy importante por lo cuanto de que esto siempre por aquí, esto viene hacia la basura, aquí en el estero, entonces se sube el agua, se tapa, se acumula y a veces botan así, hay una pestilencia entonces. Un beneficio muy bueno, excelente que está haciendo la presidenta, porque nosotros en estos años no hemos dado 50 en las demás precios que ha habido, pero ahora este trabajo que está haciendo es magnífico. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.